Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Tú dices las cosas al aire y no se quedan en los comerciales. Es que de eso se trata. Y luego Martín me dice, ¿cómo les digo? Cállense, no pueden platicar del tema. No tienen callados, güey, no inviten. Luego se nos olvida. Ah, ya lo dije y lo dije al aire con el corte comercial. Oigan, lo que sí les vamos a soltar es que justamente en esta serie de Luis Miguel, pues platicando, yo estaba, mira, en mi camioneta rumbo a Periférico y me habla Martín y me dice, oye, la serie de Luis Miguel ahora resulta que es la más desmentida de todos. Es la más desmentida. ¿A poco no? O sea, todos dicen, yo no hice, yo no fui, yo no estuve. A mí que ni me vean. Dicen, pero si él lo está diciendo. O sea, yo qué culpa. Oye, ya salió a ver. ¿Quién dijo que no? Ah, vamos a ver aquí porque a todos nuestros amigos que nos están saludando a través de nuestro canal de YouTube, están viendo la declaración de Estefanny Salas. Bueno, el comunicado es su respuesta para negar que, pues ella no había sido la del ciflojo, ni la de, pues, o sea, de entrada parece que a la primera quedó y pegó, según Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, seguramente. Entonces, vemos a una Estefanny Salas en la serie de Luis Miguel, de que fue una noche de copas. Ajá, pero además que era, pues sí, loquilla. Muy mal parada. Loquilla. O sea, sí la dejó mal parada. ¿Tú qué opinas? Héctor Suárez Gomis lo entrevisté para la serie y él vivió el romance de Estefanny y Luis Miguel. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en un programa de televisión juntos Estefanny y Héctor. Y entonces llega Estefanny y le dice, ¿sabes qué? Quiero conocer a Luis Miguel. Le dice a Héctor Suárez Gomis. Quiero conocer a Luis Miguel. Y le dice a Héctor Suárez Gomis, Ah, pues fue mi vecino desde que somos niños. Preséntamelo, por favor. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Me lo quiero comer. Sí, dijo, y voy a hacer una fiesta. Y eso es que las finales son muy fiesteras y todo eso. Ah, sí, claro. Sí, entregadas. Va a hacer una fiesta. Y entonces le dice Héctor. Muy entregadas. Te prometo que te lo llevo a tu fiesta. De regalo de cumpleaños. Y aunque no sea mi cumpleaños, yo quiero la fiesta. Yo quiero el regalo. Oye, pero fíjate, ahora, tocando ese punto, cuando empieza toda la controversia y las desmentideras, este, no sé si se diga así, pero bueno, el asunto es que todo el mundo a desmentir, hay un chat de reporteros muy famoso, ¿no? Y entonces esa noche del, bueno, la noche del lunes, después del tercer capítulo que ha sido como de los más polémicos. O sea, después del domingo todo el mundo empezó a decir. Me dieron a ese chat a El Burro Van Ranke. Y dentro de las cosas que dijo, yo pensé que no iba a contestar, pero pues hay un montón de reporteros ahí, entonces era un bombardeo de preguntas. Y tengo los audios. Tiene los audios de ahí. Tiene los mandos. Yo no fui, ¿eh? Vicky López yo no soy, porque ahí dicen que todo mundo cuela información. No, yo hasta los borro porque me llenan la memoria. Yo nada más los escucho y digo, gracias, bye. Ay, soy reportera. No, 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 pero yo soy ciudadano y mi cel se llena de mucha cosa. El punto es que dentro de las... Bueno, si tú lo tienes, seguramente ahí va a estar. Aquí lo voy a estar. Él, cuando le preguntan sobre si Héctor Suárez Gómez había sido, pues, un amigo tan cercano de Luis Miguel, dice, pues yo ni lo vi. Yo ni me acuerdo de él. O sea, pues creo que ahí vivía como en la cuadra, pero pues eran más, según él, más cercanos los García. Leonardo y Andrés. Palazuelos, que estaba en otra casa. Pero bueno, Palazuelos ahora dice que él no fue el ave del mar agüero entre Mariana y él. Te digo que... Todos están echando, pero mira... ¿Todos para atrás? Aquí les voy a mostrar para que vean que sí, este celular de verdad vale tanto. Ay, la otra. Por lo que cargas, se los voy a soltar. Resulta que el burro va en ranking. No sabes, burro, ¿dónde te metiste? Ahí va. Se los voy a soltar. Yo no se lo pasé. Tengo muchos, tengo muchos audios. Habló bastante ese día. A ver, aquí estamos. El guapo, el güey que pusieron, eso sí se los digo, eh. Mucho más guapo. Estaba más guapo que el que pusieron. Según él dice que él era más guapo de joven que el actor que pusieron al representarlo. Sí, no era feo. El video de cuando caliente el sol ahí. Vino, claro. Ese video es glorioso. ¿Cuándo calienta el sol? Bueno, yo así, en fan, la verdad, todas las mujeres. No hay una que se le resista. Dime quién. Ay, no, Luis Miguel, no gracias. Ay, conozco una actriz que esa nada más quiere publicidad. No voy a decir ni siquiera su nombre. Ahí va el otro audio. Cuando era niño, no sé. Yo no lo conocí cuando era niño. Yo lo conocí cuando estaba... El presidente de México era Miguel de la Madrid. Y el que me lo presenta a mí es Federico de la Madrid en un viaje a Estapa. Ahí me lo presentaron. Bueno, me tocó de pareja de cuarto. Porque íbamos varios. Pero, este... De chiquito yo no lo conocí. En San Bernabé, en San Jerónimo, el que estuvo más cercano a él fue, por la privada donde vivía, era el Oso García. Andrés García y Leonardo, que son los que, de hecho, levantaron una casa por tres años a Luis Rey. Pero yo nunca en la vida vi a Héctor Suárez Gómez y con Luis Miguel en la vida lo vi. No, pero sí, vivían en la misma cuadra. Y si dices que Marcela tenía amistad con Pepita Gómez, la mamá de Héctor... Ah, por macha. Ahora, no, me he visto un capítulo, en el capítulo 3 de la serie Luis Miguel, llega un momento en que le dice Luisito Rey, vete a jugar una hora nada más con los niños. Ah, sí, niños. Sale a jugar con la hora y llega uno y le dice, le dice el niño, le dice, no, ¿tú qué haces aquí? Si tú eres maricón. Entonces le dice, le contesta, no me digas eso Héctor. Al decir Héctor, se está refiriendo a Héctor Suárez Gómez. Ay, César Hernández. Pues ya sabes cómo son los Suárez que... Sí, claro, por supuesto. Pero qué remolón, le hacías bullying Gómez, o sea, desde entonces. Ahora, Palazuelos, su papá es, no sé si vivía aún, es abogado o era abogado en aquel entonces y vivía en la misma privada. Entonces Luisito Rey, que es listísimo para sacar favores, cuando tenía que ver cosas de contratos, iba y le tocaba a la casa de Palazuelos para que el papá le leyera el contrato y lo aconsejara si firmaba o no firmaba. Entonces, claro que vivía ahí, lo que pasa es que el burro no sabe porque ya lo dijo, él no lo conoció. Porque era re burro. Y no lo conoció de niño. Exacto, pues él no lo conoció de re burro. Oye, el Diamante Negro, Palazuelos, él comenta que al final del día ver a una mujer en donde la deja mal parada, no le gustó que a Estefán y Salas dijeran que era una noche de copas, porque según él sí tenían una relación, según él. Lo que te estaba diciendo, le dice Estefán y a Héctor, preséntamelo por favor, voy a hacer una fiesta. La lleva a la fiesta, en este momento conoce a Luis Miguel y ese mismo día estaban en la recámara teniendo la relación. Ahí está, entonces sí fue de un tiro. Pero después se siguieron viendo porque Héctor Suárez los acompañó, me dijo a Tequisquiapan, parece que fueron a Valle de Bravo, iban a esquiar al lago. Esa historia que dicen que Luis Miguel andaba tras Alejandra y que mientras Alejandra se tardaba horas arreglándose, pues este... Ah, sí lo contamos aquí. Estefán y Salas, bueno, le daban la bienvenida y lo entretenían. No, eran muy buenos, ahora sí que era una amistad muy de amigos de Alejandra. Iba a sus fiestas, te digo, al penthouse de Polanco, a la casa de las Lomas. Además, entonces eran muy, muy, muy amigos. Pero no, nunca fue... Alejandra jamás le ha oído hablar de Luis Miguel. Y nunca tuvieron un romance. Jamás. Eran cuates de la fiesta. Eran cuates de la fiesta, exactamente. Oye, pero ¿a quién más ha desmentido que no era lo que...? Ah, vi también Isabel Acamil, fue uno de los grandes amores de Luis Miguel, ¿no? Porque parece que el papá también de Isabel Acamil... El papá adoptó a Luis Miguel cuando no tenía casa y se lo lleva a vivir a su casa y vivió junto con Jaime, con esta Erika, que Isabel en aquel entonces era Erika, es su verdadero nombre. Sí, la bipolaridad ya sabes. Y entonces la conoce, o sea, vivían juntos, jugaban juntos, eran adolescentes y tuvieron el romance. O sea, yo diría que es el primer romance de Luis Miguel importante. El segundo es Mariana Yazbek. Pero no habla en la serie de Erika. No, todavía no, todavía no, pero tiene que estar. Porque ves que la historia ven de niño... Va, viene, va, viene, va. Todavía de niño no llega a la etapa de... Pero tiene que estar, ¿están de acuerdo? Sí, o sea, Isabel Acamil, ahora sí que se agarren, porque todas las mujeres de Luis Miguel van a salir ahí. La que fue de una costón de un día, la que era mi noviecita formal, la que era una trepadora. O sea, hay de verdad mujeres y actrices que, les digo, es darles publicidad, pero nunca lo conoció. En un concierto nada más le volteó y hizo, ja. Ay, no, me dio un beso, era lo máximo, me invito a salir. Erika Bonfil. Lo platicó su historiado. A mí me lo platicó Erika Bonfil. Sí, venga, venga, cuéntala, cuéntala. Venga, venga, suéltala, suéltala. Que fue un concierto que estaba en la fila, quién sabe qué, hasta atrás, con una amiga. Y ustedes saben lo que hace Luis Miguel en los conciertos. Eso les va a encantar. A ver. Manda a todo su equipo y le dice, súbanse hasta los pisos más de arriba de los palcos, donde sea, y traigan a las niñas más bonitas. Ay, no es cierto, César. Entonces, las dos primeras hileras son de Luis Miguel y no las venden. Entonces. Eso sí se había. Eso secretario. Esos asistentes van, recopilan a las niñas más bonitas y les dicen, te vamos a dar pase hasta la primera fila. ¿Quieres? Por supuesto que quieres. Ah. Y después, hasta te puedes ir a cenar con Luis Miguel. No, bueno. Llegan las niñas y las acomodan en la primera, segunda hilera. Entonces, Luis Miguel tiene un poder, tiene una táctica de seducción. Él se pone perfume en las manos, un perfume finísimo que tiene un fijador maravilloso. Entonces, en el momento que las niñas le dan una rosa, ah, porque aparte los asistentes les dan rosas a las niñas para que se las den a Luis Miguel, no las compran ellas. En el momento que la niña le da la rosa, él agarra la rosa, pásame tu mano, Angélica, no te vayas a enamorar de mí. Ay, ya se puso perfume. Agarra la rosa, y el momento que agarra la rosa, le deja el perfume, las marca, como si fuera un gallo. Ay, como un león, así, que marca su territorio. Las niñas de repente hacen esto, ya cuando ya, entonces ya están, ya están. Con formonas y todo. Exactamente, y entonces, ya Luis Miguel ya echó ojo entre las niñas del primero, entonces le dice a sus asistentes, es la dos, la tal, tal, son las que quiero que les van a ir a cenar conmigo. Llegan después a su asistente y le dicen, ¿quieres ir a cenar con Luis Miguel? A su, a su, a la suite presidencial de tal hotel, y entonces terminan en la suite presidencial de Luis Miguel. Y no cenando, precisamente. Oye. Cenándose, cenándose. A Erika le pasó lo mismo, va con su amiga, y de repente. Erika, Isabel, o Erika, y le dicen a Erika, oye, tú y tu amiga no se quieren ir a la primera fila, por supuesto, se van a la primera fila, no le quieres dar una rosa a Luis Miguel, por supuesto, le das la rosa a Luis Miguel, y tú le dicen, oye. ¿No te quieres comer a Luis Miguel? Por supuesto. Y le dijo, ¿sabes qué? Te espera Luis Miguel a ti para cenar. A tu amiga no, a ti nada más. Quítame esta. Se sube a la camioneta, ya la están esperando en la camioneta, acabando el concierto, y dice que ella se fue, y lo practica Erika, yo lo tengo grabado en una entrevista, se va al hotel, a la suite presidencial, y se fue a cenar con Luis Miguel. ¿En serio? Erika, ya lo soltó a César Hernández. Sí, ya lo soltó. Ya lo solté, dice. Sí, claro. ¡Qué fuerte! Oye, ¿cómo sabes todo eso, lo del perfume y todo? O sea, este se fue a meter hasta la cocina. Otra cosa, Luis Miguel, hay dos personas que quiere como padres, ¿eh? A Jaime Camil, padre, es su papá. Ese sí, sabía. Es su papá, porque él es el que lo ha aconsejado, lo ha ayudado, lo tuvo viviendo en su casa. Y otra persona que quiere mucho es a Andrés García, porque como lo dijo el burro, ya se iba a regresar Luisito Rey fracasado, y le dijo, no, yo en la privada tengo mi casa y hay otra que rento. No lo voy a rentar y te la dejo que tú vivas ahí mientras logras hacerlo. ¿Qué dirá Andrés García? ¿Cómo lo están representando? ¿Será real lo que contaron de él? Oye, sería interesantísimo, vamos a buscar a Andrés García. Sería buenísimo. ¿No? Claro. Para ver qué nos cuenta, cómo se ve. Que el actor, la verdad, sí está galán, pero era más galán Andrés García por mucho. Como dice el burro Van Ranty, era más guapo Luis Miguel que el mismo, este, ¿cómo se llama? Diego Boneta. Diego Boneta. No, no, claro, la personalidad de Luis Miguel. Luis Miguel era un ángel impresionante. Impresionante. Nada más de esos nació uno. Ahora, ya vieron la parte de los que se desmienten, pero ahorita lo que le comentaba Martín hace rato, que me llama la atención, que ahora ya todo mundo, ahora sí ya está soltando la papa. Ah, o la foto, ¿no? Y nunca querían soltar la papa porque parecía que habían firmado un contrato de confidencialidad que no, a razón de que no soltaba nada. Y ahora ya como lo están diciendo, ahora resulta que ya todo mundo está diciendo las cosas. Como este de la disquera que acababa de decir, que el hijo, que Sergio es hijo del negro durazo que tuvo con Marcela Basteri y no de Luisito Rey. Ay, con esa declaración nos vamos. Que por eso Luis Miguel lo tiene abandonado en Guadalajara y no lo reconoce bien. Porque no es hermano. Porque no es hermano, es medio hermano sería. Y es del negro durazo. Del negro durazo. El negro durazo ya feneció, ¿no? Ya. Ya. Pero, oye, qué fuertes declaraciones. Ahora todo mundo está hablando. Claro. Ahora sí ya todo mundo. Ya lo dijo Luis Miguel, ahora sí vamos a soltar la papa. Nosotros, el público, queremos que sigas hablando. No, la que no está así de, ya me iba a tocar a mí, es Mirka de Llano. O sea, el otro día que publicó una foto de, juntos en Acapulco, en el no sé qué año que fueron novios, el otro día ni se acuerda de ella. ¿Sabes cuentas? Yo también quiero salir, yo también, yo también, yo también. Ya sé que ya me voy, ya. Nosotros también. Nos tenemos que ir. Oye, qué gusto que hayas venido. Que se repita, César. Está en tu casa. Porque la serie va a dar mucho que hablar. Claro. Vamos a hacer verlos ustedes dos. Y aquí también al señor que nos está haciendo el favor. Daniel, el cámara. Qué gusto, qué gusto. Es un profesional y te quiero. Lo sabes, te queremos. Igualmente, con mucho gusto. Gracias. Nos escuchamos el próximo programa. Soltamos aquí lo que otros callan. Suéltalo aquí, mis amigos. César Hernández, Martín Farfán, Angélica Palacios. Gracias, gracias por suscribirse y darle like. Adiós. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo aquí. Con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.